Sí, hoy en el día de hoy ingresó el proyecto de Plusvalía, que en realidad es, digamos, tiene el fin último desde la justicia social, principalmente destinado a vivienda, para, considerando todas las obras que se hicieron por parte del Estado, que generaron un incremento en el valor de la tierra y por ende un negocio inmobiliario, es un poco regularizar el negocio inmobiliario. Con esto quiero llevar tranquilidad de que el negocio inmobiliario va a seguir existiendo. El punto es que lo van a poder hacer de manera regulada, si es que se aprueba, más bien, de manera regulada y van a tener que abonar de acuerdo al valor incrementado por esos Plusvalía, al valor incrementado en sus terrenos, se saca un cálculo, obviamente teniendo en cuenta la inflación y el valor dólar, porque en una editorial del día de hoy se menciona este tema, se menciona el tema de cómo que directamente combatiría el negocio inmobiliario y sabemos muy bien que el negocio inmobiliario hoy por hoy se está dando a partir de la suba en el dólar y sobre todo en el dólar blue o en el dólar intermedio, que es el que se maneja en materia inmobiliaria. Pero más allá de eso, es un negocio totalmente legal, el inmobiliario, entonces van a poder seguir haciendo grandes loteos y pretendemos que la ciudad siga creciendo, pero considerando los beneficios que le dio el propio Estado, ¿para qué? Para que lo puedan implementar exclusivamente para destino de vivienda o destino de algunos barrios que quedaron rezagados con las obras. Sabemos muy bien que esta gestión, su principal bandera son las obras, entonces en base a eso es que se planteó toda la idea. ¿Esto va dirigido a toda la comunidad o va por ahí sesgando algunas oportunidades? En realidad se va a hacer sobre las obras en general que hubo en Mercedes y cómo hicieron incrementar el valor inmobiliario en esos lugares. De todas formas sabemos bien que hay lugares donde el mercado inmobiliario está muy elevado y al que el trabajador no llega, que tampoco si sigue la inflación va a seguir llegando porque los sueldos están, digamos, congelados al lado de la inflación que tenemos y del valor blue, del dólar blue que manejamos días como los que corren, pero pese a eso trata de combatir una injusticia social, digamos.